El último informe del Instituto Nacional de Salud muestra que en el departamento de Antioquia se registraron 1423 casos positivos de COVID-19. Así el departamento llega a los 62.232 contagios durante la pandemia. El Valle de Aburrá con 49.266 casos confirmados en lo corrido de la pandemia, seguido de Urabá con 5.613 y Oriente con 2.152, siguen siendo las subregiones con el registro más alto de contagios en el departamento, que tras los 1.423 nuevos casos del 16 de agosto, acumula 62.232 contagios, de los cuales 49.917 se han recuperado. 11.106 permanecen activos y 1.161 personas han fallecido. Las estadísticas indican que hay un aumento del número de personas infectadas, aumento del número de personas fallecidas. En Antioquia, los municipios de Yalí, Vegachín y Nariño siguen libres de COVID, mientras Briseño, Concordia y Armenia Mantequilla se suman a Campamento, Guadalupe, Sabana Larga, Carolina del Príncipe, San José de la Montaña, Olaya, Betulia, Pueblo Rico, Betania, Valparaíso e Hispania como municipios recuperados del COVID-19. Los hospitalizados tenemos 839 personas, en unidad de cuidado intensivo 426, en habitación general 413, de otros departamentos tenemos 34. El porcentaje de ocupación de unidades de cuidados intensivos está en el 80%. De las 865 camas de UCI destinadas a pacientes COVID, 692 están en uso. El porcentaje de huelos de la Comunicación, Día Estado de la Comunicación, Día de la Comunicación, Día de la Comunicación, Día de la Comunicación. ¡Gracias!